bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con esta cuenta de nivel 45 y hoy amigos vamos a empezar los vídeos conociendo un poco más a los héroes ok vamos a hacer cuatro vídeos con los cuatro héroes y hoy arrancamos de lo más básico hasta el más pro ok arrancamos con la gorda brick ya que es el primer héroe que se desbloquea para los niveles más bajos que recién van empezando en el juego así que arrancamos con gorda brick y vamos en orden ok después cabán capitana y al último el más pro que es bolito ok así que bueno vamos primero que nada la gorda brick cuando recién la desbloquean que si no no recuerdo mal es cuartel 6 cuartel 7 por ahí ya la tienen a la gorda brica así que es un héroe de entrada y viene con la habilidad gratis ya de granada de racimo que es una habilidad para barrer para hacer limpieza si recuerden que las cuentas pequeñas el combo el mejor combo que tiene las cuentas pequeñas es matón y shizuka es un combo para barrer para limpiar hasta llegar al cuartel entonces la gorda brick lo que hace es acompañar ok tenemos la granada de racimo una vez que la suban a nivel 2 se le va a desbloquear voluntad de hierro que es un escudo es un campo de energía ya lo vamos a ver enseguida y ya con la gorda de abrir que la pueden subir a nivel 3 ya les desbloquea la orden de batalla que es la mejor habilidad que tiene que lo que hace es aumentar la velocidad de las tropas y el daño también les aumenta un poco entonces esta es una de las mejores que tiene la gorda brick pero para una cuenta pequeña la granada de racimo es buenísima también ahora la vamos a ver un poco vamos a elegir granada de racimo y vamos con este combo clásico matón y shizuka que es un combo para cuentas pequeñas ok bien la granada de racimo como les dije hace rato es para barrer para hacer limpieza la granada de racimo el primer disparo de primer impacto que hace hace bueno tendríamos que ver el detalle de cuánto año hace no me fijé pero creo que hace un daño de 4 mil 5 mil el primer disparo de granada de racimo y después también hace daño de salpicadura ok vamos a ver suelto la gorda brick la gorda brick ya apenas empieza ya dispara su propia granada esa granada es automática pega fuerte sí pero si activamos la granada de racimo pega aún más fuerte vamos a ver uy guarda ahí como pueden ver pega un disparo y después rebota cuando hace explosión tira salpicadura por los lados ok vamos otra vez voy a soquear el cañón bo para que no me joda hay como pueden ver dispara un granadazo explota y hace salpicadura por atrás ok es buenísima vamos a dispararle otra granada de racimo reventamos el cañón boom y todavía con la granada de racimo por atrás seguimos haciendo más daño lo bueno de estabilidad también amigos es que no es cara o sea cada vez que vamos utilizando por ejemplo ahora cuesta 21 la segunda cuesta 24 o sea va aumentando de tres en tres es barata no no es cara entonces está bueno porque para cuentas pequeñas ayuda más que nada a la limpieza a barrer más rápido ya que los matones y la azúcar van a ir al frente barriendo todo la gorda abrí que es un apoyo para ir limpiando y barriendo más rápido más que nada con esta granada de racimo es un apoyo para el combo de matones y su casa así que tengan en cuenta que es un héroe muy interesante para ese combo de matos ucas que lo usan las cuentas pequeñas para empezar ok así que bueno vamos entonces ya con la segunda habilidad de la gorda break me retiro me retiro porque si no aquí la gorda va a tardar un siglo vamos a pasar a conocer su segunda habilidad esta habilidad ya que es para cuentas pequeñas solamente utilicen la con 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 matos ucas es buenísima con matos ucas no lo utilicen con con fusilero ni con tanques porque no va no va con otra combinación es con matos ucas y no hay más la segunda habilidad si la pueden utilizar con otras tropas por ejemplo voluntad de hierro lo que hace es un campo de energía donde reduce el daño de las defensas entonces esta habilidad si la pueden utilizar con cualquier tropa con guerreros con matos ucas con tanques con cualquiera pero no es no es tan recomendable la segunda habilidad porque si lo comparamos con la primera que es granada de racimo obviamente que la primera es mucho mejor te ayuda a barrer más rápido y hacer más daño rápido entonces la segunda no es 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 una de de las peores que tiene de las tres que incluye la gorda brick o sea es la la tercera la peor la segunda sería la granada de racimo y la primera que es la mejor el el grito ok bueno vamos entonces a probar el escudo utilizamos matones dos lanchitas ucas y la gorda brick ok vamos a ver cuando el lanzallama y el cañón boom están disparando activo el escudo de la gorda brick ok vamos a ver activamos el escudo y listo lo que hace esto es proteger a los a las tropas mientras que el escudo el cañón boom no le va a reduce un bueno obviamente que la habilidad esta hay que subirla de nivel pero al empezar creo que reduce un 30% del daño de la defensa o sea reduce el 30% de daño un cañón boom entonces está bueno porque a la larga la limpieza que vayamos a hacer los matones van a aguantar más tiempo porque reciben menos daño entonces está bueno si pero no tanto como la granada de racimo que te ayuda a arrasar mucho más rápido así que bueno como les dije esta habilidad segunda habilidad la gorda brick la pueden utilizar con cualquier tropa porque el escudo es gigante si llevan tanques los cubre a todos o sea también está bueno para utilizar con otras combinaciones también estaría bueno utilizarlos con guerreros si hacen ataques de full guerreros llevan a la gorda brick lo malo es que por ejemplo con guerreros la gorda se queda muy atrás porque los guerreros van corriendo con súper velocidad y la gorda brick le cuesta un poco entonces también hay que combinarlo con una tropa que tenga la misma velocidad con guerreros se puede pero hay que tener mucho cuidado ya que son más rápidos bueno entonces llegamos ya a la última y la mejor que tiene orden de batalla que como pueden ver ahí la tengo a nivel 4 ya la tengo a nivel más alto porque es una de las mejores y se la utiliza más para las operaciones para todo para todo se utiliza la orden de batalla vamos entonces la orden de batalla lo que hace como dije hace rato es aumentar la velocidad de las tropas y el daño también si entonces si lo usamos con tanques les va a aumentar la velocidad y también son más fuertes si entonces vamos a ver que a diferentes tropas le da un poder diferente por ejemplo con zucas una vez que se ve el humo activamos la habilidad de la gorda brick orden de batalla las zucas pegan mucho más fuerte y más rápido entonces obviamente que a un full zucas se le saca mucho más provecho que a un full tanques el full tanques también va a ser bueno pero las zucas son disparos rapidísimos en 3 disparos te rompen el cuartel los tanques van a barrer más rápido pero seguro que vamos a tener bajas entonces hay tropas que se le puede sacar mucho más provecho con esta habilidad y a otras no tanto por ejemplo tanques se le puede sacar mucho provecho pero no tanto como un full zucas por ejemplo con full guerreros no va se lo puede usar pero como les dije hace rato los guerreros van tan rápido y la gorda brick se queda tan atrás que a veces puede el ataque fallar entonces con guerreros no es tan bueno con fusileros y un combo de fusileros y zucas para barrer el mapa con la gorda brick puede funcionar porque los fusileros y la zucas van a ir a toda velocidad barriendo la base y está bueno, ahí se le puede sacar provecho con un full antorcheros lo mismo, la gorda brick acelera más rápido los antorcheros les aumenta la velocidad entonces los antorcheros barren como loco entonces ahí con esa tropa también la gorda brick va muy bien esta habilidad va como un tiro con los antorcheros con full zucas después con el combo mato zucas también es una muy buena habilidad pero hay que tener cuidado porque cuando los matones y zucas se aceleran se van comiendo muchas minas en el camino, van cayendo matones, van cayendo zucas entonces hay que tener cuidado pero si se la puede utilizar también con mato zucas esta habilidad es buenísima pero la mejor de todas es con zucas con esa tropa es como que es como anillo al dedo, son una pareja gorda brick, orden de batalla y zucas van genial vamos a ver ahora un ejemplo de atacar con matones y zucas y gorda brick vamos al ataque en la fase 1-3 como les digo yo esta habilidad se la recomiendo que lo usen con zucas la pueden utilizar con cualquier tropa pero va mucho mejor con zucas ahora les explico, vamos a ver el alcance de lanzacohetes perfecto vamos a ver voy a soltar 4 lanchitas de zucas vamos tapando con cuidado y llegamos hasta el final bueno, activo la habilidad de la gorda brick una vez que se vaya, se esté por ir de la cortina de humo vengala al cuartel y shocks miren como le aumenta la velocidad y el daño a las zucas 4 lanchitas pegan muy fuerte y eso es gracias a toda la velocidad que nos da esta habilidad por eso se le saca mucho más provecho con zucas porque las zucas de por si ya pegan fuerte más un incremento de velocidad y más fuerza se vuelven casi el 50% más poderosas las zucas entonces esta habilidad es como que el mejor uso que le pueden dar es con zucas para operación, para pasarse la fábrica o varios eventos, es buenísima esta habilidad obviamente como les dije con tanques y médicos también le pueden sacar provecho pero no tanto como un full zucas lo supera a todos bueno la gorda brick ya saben que todos los héroes se lo consiguen con hammerman si, ya se van a topar con alguna base de hammerman donde van a encontrar la posibilidad de desbloquear a algún héroe y todos los hammermans son fáciles bueno es cuestión de darse un poquito de mania pero se los puede pasar a todos obviamente son fáciles una vez que le encontramos la vuelta bueno, cualquier otra duda que les haya quedado de la gorda brick me lo deja en la parte de los comentarios aquí podemos ver un poquito lo que sería el detalle, la salud que tiene tiene bastante salud pero tampoco es que va a aguantar dos disparos de cañón boom tengan cuidado la velocidad es moledada, no es lenta pero no es tan rápida como guerreros ok y bueno, la verdad que es un héroe para jugadores de nivel bajo es buenísimo y para jugadores de nivel alto que tengan full zucas es un golazo ok así que la verdad que es un héroe muy importante dentro del juego y espero que ustedes le sepan sacar más provecho cualquier duda como les dije que les haya quedado de este héroe que es buenísimo me lo dejan en la parte de los comentarios y estamos respondiendo sus dudas con respecto al héroe ok dejen preguntas con respecto al héroe más que nada eso para que ya les quede más claro ok bueno como les había dicho en el siguiente video vamos a estar viendo un poquito más a fondo a Kaban tiene habilidades buenas si ya saben que la tercera habilidad que tiene cada héroe es la mejor entonces vamos a ir viendo de la más débil a la más fuerte ok bueno el segundo héroe va a ser Kaban seguro que lo hacemos mañana y si no es mañana pasó mañana ok pero bueno cualquier duda en la parte de los comentarios espero que les haya servido el video que haya aclarado varias de sus dudas ok última cosita que no dije cada habilidad amigos se lo mejora con las fichas de mejora de héroes esas fichas para mejorar esta habilidad la pueden encontrar en los cofres de la mercader si cada cofre que ustedes abren de la mercader cada cofre nos da fichas de héroe que son estas verdes a la izquierda por ejemplo este cofre de la mercader me dio 8 fichas de héroe y esas fichas son para mejorar cada habilidad de héroe ok y solamente esa ficha la van a conseguir aquí en la mercader cuando abren cofres le dan fichas de héroe con esa ficha de héroe ustedes van al héroe por ejemplo queremos mejorar granada de racimo cuanto nos pide 8 fichas ahí nos dice en pantalla 8 fichas de mejora de héroe para poder subirla a nivel 2 entonces le damos mejorar y ahí nos cobra 8 fichas de mejora para subirla a nivel 2 bueno ahí también nos salta que va a durar 8 horas y todo eso entonces mejoramos la habilidad como pueden ver granada de racimo ya se está mejorando a nivel 2 ok esta ficha la consiguen solamente con la mercader solamente con cajas de mercader tengan eso en cuenta también porque hay varios que me decían cómo mejorar la habilidad y todo eso ok así que bueno otra duda que les haya quedado acerca de lo de esta héroe gorda brick me lo describen en la parte de los comentarios un saludo gigante a todos amigos un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo